¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli, agente de seguros de Medicare. Esta es una invitación para todas las personas que tienen su licencia de agente de seguros. Quizá estás interesada en ser agente de seguros, pero esta es una invitación porque el día 12 de julio vamos a estar en el estado de Texas. La Alianza de Agentes Latinos ha organizado una conferencia que se llama Invictus. Voy a pasar a compartir los detalles inmediatamente. La Alianza de Agentes Latinos está organizando en Texas esta conferencia que se llama Invictus, que se va a dar el día julio 12, 13 y 14. Así que, pues, ¿qué es Invictus? Básicamente es un evento donde vamos a unirnos expertos en el tema, en el área de seguros. Pero la diferencia respecto a otros eventos es que básicamente este evento está organizado para personas que están sirviendo al mercado latinoamericano, hispanohablante. Así que quiero compartir, invitarlos, número uno a este evento y pues va a haber una serie de ponentes, ¿verdad? Va a estar Erick Fierro, Clarice González, Carlos Julio, Anzini, Gabriel Tobar, Dina Caballero, Cristian Hernández, Ana San Luis, su servidor, Adela Nino Cochran, Alonso Morán, Margarita Foss, Enrique Sandoval e Ingracia Ávila. ¿Ok? Así que, pues, va a ser el julio 12, 13 y 14. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el costo? El costo de este evento es el siguiente y voy a pasar a explicar cuál es la oferta. ¿De acuerdo? Básicamente, se ha creado una promoción especial en la cual si ustedes van a la página de invictusconference.com y ustedes hacen la reserva de dos noches, ¿sí? Van a tener acceso a cuatro de las ocho salas de conferencias. Van a tener launch el día 13 y 14 y van a poder ser parte de las actividades de networking que se van a dar. Ahora, si ustedes reservan tres noches en el Omni Hotel, va a ser en el Omni Hotel, ¿sí? Básicamente, ustedes van a tener entradas al ticket VIP. Van a poder sentarse en los asientos VIP. Van a tener acceso a la grabación de todo el evento y básicamente vamos a poder juntarnos con todos los oradores y ponentes. Y la idea es, pues, estar en contacto con personas que son expertas no solamente en el área, sino en el mercado. ¿De acuerdo? En mi opinión, puede ser tú, pues, básicamente tener las herramientas, tener las herramientas listas, pero si no tienes un amplio conocimiento específico de tu mercado, de cómo atacarlo, cómo tratarlo, cómo ofrecer, qué decir, qué no decir, tener, pues, conocimiento de cómo adaptar todo lo que tú ya sabes a este mercado hispano hablante, o, pues, este, sí, pues, efectivamente que habla español, eso, tú, al tener esa combinación, ¿sí? Vas a poder, de alguna u otra forma, hacer que tu productividad crezca exponencialmente. ¿De acuerdo? Así que, te hago una invitación. Visita InvictusConference.com. Recuerda, si haces la reserva de dos noches, vas a tener entrada, la entrada garantizada. Si haces la reserva de tres noches en la página, lo único que tienes que hacer, pues, básicamente vas a tener acceso a la zona VIP. Y una vez que tú hagas tu reserva, le mandas un correo a info.invictusconference.com para que puedas, pues, obtener los detalles de tu, de tu, este, de tu, los detalles de tu participación, ¿ok? Entonces, quedo al pendiente. Dios los bendiga. Cuídense bastante y nos vemos en Texas. Adiós. Gracias.